Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar viendo a este jugador de Master que se llama Kameli, no sé cuánto la verdad, que juega a Kassadin, tiene un muy buen bibliotec de Kassadin, pero no vamos a estar analizando a este jugador con Kassadin, sino vamos a estar analizando el Kassadin en sí, o sea, quiero que vean por qué Kassadin está tan roto en estos patch, digamos ahora mismo estamos en el 11.6, prácticamente las runas van a estar ahí en la pantalla, son runas de full curación, básicamente para aguantar la línea y toda esa mierda, así que nada gente, no tengo nada más para decir, eso sí, voy a pausar el vídeo para que entiendan algunas cosas que quiero explicar y quiero decirles el por qué Kassadin va a sello de la oscuridad y no otro objeto inicial, ¿no? Bueno, Kassadin tiene 3 ítems iniciales, probablemente, digamos, o 4 si querés, el sello de la oscuridad, anillo, perdón, escudo de Doran, lágrima de la diosa o, bueno, posiblemente anillo de Doran, no sé si se hace anillo de Doran con Kassadin, pero pongámosle que sí, probablemente tengan 4 objetos iniciales que se pueden hacer, pero el vaguito optó por el sello de la oscuridad, ¿por qué? Tenemos el matchup contra Sindra, ¿no? El matchup contra Sindra es medio complicado contra Kassadin porque Sindra lo anda constantemente pokeando y esto desde ya le aseguro que como estando en Master seguramente van a hacer que Kassadin no pueda farmear, sobre todo a la Sindra, y podría haber ido a escudo de Doran que también hubiera sido muy factible para no perder tanta vida como para que, bueno, para que Kassadin no pierda mucha vida en el momento inicial y no tenga que vaquear, hacer un mal vaqueo, también podría haber hecho, este, este, como se dice, la lágrima, pero como que la lágrima, no sé, no me convence mucho porque no va a poder farmear mucho tampoco, o sea, la Sindra va a estar constantemente pokeándolo y coso. El sello de la oscuridad te da vida y poder de habilidad, o sea, te da vida para sobrevivir, para tener más vida para sobrevivir y además te da poder de habilidad para no quedarte acá atrás en cuanto a daño, ¿no? Probablemente eligió anillo, el sello de la oscuridad por ese sentido, para no, o sea, para resistir un poco y para quedarse, no quedarse sin daño, ¿no? En cuanto con Sindra, básicamente, y además si tiene la posibilidad va destaqueando el sello de la oscuridad. Yo me imagino que llevando TP el vaguito va a conseguir un cheat recall que significa, bueno, no sé, en algún momento recallear cuando pueda con ayuda probablemente del boli y tepear con este anillo, perdón, con el, con la lágrima de la diosa, ¿no? Y de ahí ya empezar a stackearla y todo eso, digamos. Aquí, como ven, el Kasadin no se acerca porque básicamente si se acerca no puede hacer prácticamente nada. Lo va a pokear la Sindra, la Sindra lo va a matar. Vale, no lo va a matar, sino le va a empezar a degastar vida. Aquí los dos se pokean. La Sindra va a pokear con básicos. Aquí es un buen trade, digamos, para Kasadin porque pierde la misma vida que Sindra. En una situación tan desfavorable, siempre que Kasadin pierda la misma vida que el otro laner es muy bueno. Pero bueno, aquí siempre la prioridad va a tener la Sindra, digamos. Siempre debería de tenerla. Y nada, aquí ya te digo yo que Kasadin no va, bueno, aquí subió primero a nivel 2 la Sindra. Ya lo empieza a pokear, ven como lo empieza a pokear. Eso es una grande ventaja en cuanto a Kasadin los primeros niveles. Y si ustedes no saben jugar los primeros niveles con Kasadin probablemente la terminen muriendo para la mierda. Y Kasadin, aquí pierde otro minion más. Ya si ven la diferencia, ya se va haciendo 6 de diferencia de minions. Ya cada vez se va acrecentando más, pierde 3 minions más. La Sindra tranquilamente puede farmear y pokearlo. En cambio Kasadin tiene que aguantar los pokeos. Aquí como tiene vida, digamos, como tiene vida del sello de la oscuridad, puede aguantar un poco. Cosas, mira, ya la diferencia se va acrecentando un poquito. Ya son 70 de oros más que tiene. La Sindra aquí se quedó sin mana. Así que aquí el Kasadin tiene que aguantar. Tiene pociones, tranca palanca. La Sindra también tiene pociones para recuperar el mana. Así que no tiene mucho que hacer tampoco. El momento de que Kasadin no tenga pociones ya iba a ser una mierda total. Porque no va a tener como recuperar vida y toda esa mierda. Aquí la Sindra también se está quedando sin mana. Ya ven la diferencia de 9 minions. Aquí se va a armar un bardo. Aquí probablemente por el cangrejo. Vamos a ver qué intenta hacer. No sé. Vamos a ver. Bueno, aquí la Sindra quiere derrotar. Bueno, aquí se moqueó un poco la Sindra. Se me hace. Aquí le va a perder mucha vida. Atención. Mira el daño que hace Kasadin, boludo. Mira el daño que hace Kasadin, boludo. La concha es su madre. ¿Ven ustedes por qué digo que Kasadin está tan roto, boludo? O sea, a nivel 4 que le haga eso a una Sindra. Bueno, la Sindra también gastó todo. En Udyr gastó todo en Bolli, digo. Pero, o sea, ¿vieron el daño que le hizo, boludo? O sea, eso prácticamente fue muy bueno. Porque obliga a Sindra a jugar atrás de Kasadin. Si no quiere que lo termine matando. O sea, ya ahí Kasadin puede recolear tranquilamente. Pero aquí el Udyr bien pelotudo. Sabiendo que tiene poca vida y que Bolli lo puede ver. O sea, ver para dónde fue. Kasadin decide quedarse igual. Aquí tranquilamente puede baquear tranquilamente el Kasadin. Ya que consiguió un buen recole. Pero gracias a eso consiguió un buen recole, boludo. Gracias a eso consiguió un buen recole. Y puede baquear y comprar alguna otra cosa. La Sindra va a llegar antes de la línea. Se va a volver a armar un bardo acá. El Udyr no sé qué carajo está haciendo. Queriendo pelear. Los dos cangrejos lo van a cagar matando al Udyr. El Udyr no sé qué mierda está haciendo, boludo. Sinceramente. Pero bueno, no sé. Aquí se va a producir un 3 contra 1. Pero va a llegar Kasadin, eh. Va a llegar Kasadin. Y probablemente sea un 2 contra 2 acá. Porque Udyr está fuera, básicamente. Atención. Aquí lo caga matando. El Voli resiste a una banda. El Voli resiste a una banda. Tira flash. El Tamkenche. Atención. Aquí se puede morir. No más. El Mordecai se va a hacer un 2 por 0 a favor del equipo de Kasadin. Es que el Udyr es un boludo, boludo. O sea, se queda con 2 de vida. Sabiendo que le puede ir a invadir el Voli. No sé. No entiendo, boludo. No entiendo. Aquí, acuérdense que las kills son 300 de oro, eh. Son 300 de oro. Y miren ya le lleva 200. A pesar de la desventaja que tiene Minion que son 16. Perdón. Son, sí, más o menos 16, 15 Minion por ahí. Este, o sea, ahora sí son 16, pero, o sea, ven la diferencia ya, boludo, que hay. O sea, amigos, la diferencia Minion es grande comparado al tiempo de la partida en que llevamos. Pero, en sí, Kasadin ya está muy, muy por delante. Digamos, son 200 de oro en early game que son, es bastante, digamos. Para mí es bastante. Y además ya tiene 3 sello de la, 3 cargas del sello. O sea, más poder de habilidad todavía. Acuérdense que cada carga da 5 de poder de habilidad. O sea, ya tiene 15 más de poder de habilidad. Este, o sea, es bastante ya la ventaja que tiene Kasadin ahora mismo. Y Kasadin no debería de sacar esa ventaja. Pero, ¿saben qué fue el punto de inflexión en eso? El punto de inflexión fue el error de Udyr en quedarse cuando sabiendo que Bolli lo puede ir a invadir. Y cuando Syndra quiso ir a ayudar a Bollibear. Cuando en sí, es que ya no tenía nada que hacer. Porque ya habían perdido el cangrejo. Podía tranquilamente producirse un 2 vs 2 ahí. Que tranquilamente podría haber ganado el Bolli con el Kasadin. O sea, ahí ven ya, devuelto un gankeo más. Ya van a volver a matar a Syndra. Termina gastando el flash. O sea, ya prácticamente con esto ya Kasadin ya tiene, ya teniendo nivel 6 y sin flash la Syndra tranquilamente puede hacer lo que se le cante el ojete, digamos. Tranquilamente puede hacer lo que se le cante el ojete. Y el Udyr quiere volver a pelear teniendo un nivel menos contra el Bollibear. Teniendo, no teniendo prio de línea lo vuelven a matar. No, o sea, el Udyr está trodeando totalmente la partida. Viendo desde afuera es fácil, pero viéndolo desde adentro también hay que ponerse en el lugar de uno. Y decide, bueno, cometió la pelotudez. Aquí se va a volver a morir. Atención, se queda sin mana el Kasadin, pero el dragón lo termina rematando aquí. Atención que puede recuperar mana con la W. Pero aquí no va a pasar nada más. Termina zafando el Kasadin. No, no termina zafando porque flashe el Draven y Shutdown se lleva el Draven. Pero la Kaisa se lleva, la Asaya se lleva a Syndra. Uf, pero aquí ya hablas de ventaja, boludo. La desventaja y encima la oleada queda mal para el Udyr. La oleada queda muy mal para el Udyr. Porque si ustedes se dan cuenta, los minions se van acumulando. Los minions de Kasadin se van acumulando y los de Syndra se van muriendo, digamos. O sea, aquí cuando llegue Syndra va a tener Free Farm. Y los de Kasadin, o sea, los de Syndra, digamos, que tienen que farmear a Kasadin. No va a poder farmearlo, digamos. O sea, va a perder más minions Kasadin que Syndra, digamos. Bueno, por suerte llega hacia el canon, pero pierde probablemente toda la oleada. Y Syndra va a tener toda esta oleada para farmear, lo cual es muy favorable a Syndra. Pero bueno, no sé. Bueno, aquí se tira una line. Atención, el Kasadin, que ven ya le sacó la mitad de la vida de un solo combo, boludo. Dios mío, qué puto desastre, boludo. Está muy en el meta ahora, boludo. Yo le recomiendo totalmente jugar, boludo. Se miren la mitad de la vida y le sacó un combo. Atención, que viene Kasadin y lo van a terminar matando el Draven. No tiene mana, no tiene flash, no tiene una mierda. Lo van a caer matando al pobre Draven. Se lleva la kill, el Bolivar. Y atención, que lo pueden matar a la Zaya. Ahí la Zaya se queda. Atención, tira la ulti. No sé qué está pasando aquí. La Zaya se tiene que ir. Se caga muriendo, pero la kill se le lleva el Kasadin. 300 de oro y más, todavía, más ventaja para el Kasadin. Increíble, boludo. Increíble. Pero bueno, ya ven, ya la ventaja ya se va acrecentando más aquí. Quizás la Syndra no sé qué carajo hizo. O sea, podría haber pushado rápido e intentar sacar una placa para que por lo menos el Kasadin se recorte la desventaja que tiene contra Kasadin. Pero bueno, no sé, no sacó ninguna placa. No sé qué pasó, que se quedó tanto, boludo. Porque Kasadin tuvo tiempo de derrotar y volver, digamos. Sin perder prácticamente nada. Al igualdad, prácticamente, ven ustedes que la desventaja de minions, que son como casi 30 minions, da prácticamente igual, boludo. O sea, da prácticamente igual. O sea, imagínense ustedes si Kasadin estuviera en la misma cantidad de minions que Syndra. O sea, la ventaja sería aún mayor, boludo. Con 4 kills ya serían probablemente... O sea, en términos normales serían 300 de oro cada una. 300 de oro cada una. Pero bueno, aquí no sé qué hace la Syndra. Se adelantó. Miren, un nivel menos y le termina haciendo todo eso. El Kasadin recupera a Mana con la W. Y lo va a acabar matando solo Kiliatres. Hijo de mil puta. Por dir respect. Se cagó muriendo la Syndra. Amigo, pero es que esto es increíble, boludo. No tiene un ítem y ya pega una banda, boludo. En mis viejos tiempos no era así esto. Pero bueno, no sé, boludo. Ya le debo decir Kasadin. Miren, sacó dos placas acá. Uf, amigo. Esto es muy malo para la Syndra. Ya la Syndra está completamente fuera de la partida. O sea, te das cuenta. Ya sacó dos placas. Ya le lleva más de mil... Le lleva 1300 de oro de diferencia, boludo. O sea, es un capítulo perdido entero, digamos. Literalmente. Aquí ya se terminaron más el hielo eterno. La Syndra está completamente por detrás. No sé en qué carajo se arma la Syndra. Pero no tiene pinta de que termine el primer ítem hasta por lo menos 5 o 6 minutos más, más o menos. Aquí ya vemos que Kasadin ya tiene control. Total, la línea que si quiere se puede parar en el lugar donde vienen los minions. Y empezar a pokearlos hasta que llegue su siguiente oleada. Por lo tanto, ahí tiene prioridad de rotación. Va a poder hacer lo que se le cante el orto. Va a poder poner visión en cualquier lado. Va a poder hacer lo que se le cante el orto, básicamente, este Kasadin, boludo. O sea, literalmente. Aquí vemos que en el mapa está empezando a subir. Pero bueno, está solamente viendo si había visión en esta parte. No había visión ni nada. No tienen visión de la jungla del Bolivar. Y aquí el Kasadin se va a lanzar. Atención, le tira el hielo eterno. Le tira todo el combo y ya le sacó más de la mitad de la vida. Atención que lo va a cagar matando. No lo caga matando. Entra también el Cedrat. La Syndra va a tener que vaquear, pero tiene TP. Uf, le sí que tiene TP. No sé, sería muy malo esto. Probablemente sea un Diveo por parte del Koso. Atención que... Miren esto, eh. La Syndra le da igual todo. Deja la oleada en medio. Y se tira TP. Aquí vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo termina. Primero termina TP en el Kasadin. Le tira el hielo eterno. Atención, no termina deleteando un combat. Amigos, yo no sé si subí esto a... A qué plataforma, boludo. La verdad, porque no sé si me lo van a censurar en YouTube, boludo. La concha de su madre. Pero yo no sé qué... O sea, aquí la Syndra decidió dejar su oleada en medio. La cual ya por sí tenía una desventaja muy grande. Si ahora mismo la ventaja se le hizo más grande aún todavía. Quizás podría haber TP en medio. Aquí en el momento que Kasadin quiere tirar el TP. Bueno, aquí la Nami se va a morir para el pingo. Aquí ya era momento de salir, boludo. Literalmente. Ya era momento de salir. Ya había este... Ya era momento. Ya mira, los dos estaban a dos de vida. O sea, prácticamente si aquí te peaba la Syndra o no. Daba igual porque alguno iba a morir seguro. O sea, estaban los dos de vida. Kasadin tenía flash. O sea, lo mejor era tirar TP en medio. Y intentar sacar alguna placa o algo acá, boludo. Con Zerat por lo menos. Intentar descontar la ventaja de oro. Pero ya prácticamente el Kasadin ya está muy por delante. Y ahí abajo ya no había nada que hacer, boludo. Literalmente. No había nada que hacer. Pero bueno, son cosas que se deciden en la partida también. Mucho no hay que hacer. O sea... Ya te das cuenta que con el hielo eterno también ya tenés una buena limpieza de oleadas. Limpias bien rápido con la ulti. Y con el hielo eterno ya sacó cinco placas acá el Kasadin. Contando las del medio y las de bot. Probablemente sea primera torre también. Para el Kasadin. Porque mirá de rápido que tira las torres, weón. Mirá de rápido que tira las torres, hijo de puta. Aquí probablemente se venga un diveo. Se va a venir un diveo, eh. Se va a venir un diveo. Atención. Entra con todo el Bolivar. Entra con todo. Va a inmovilizar la torreta. Atención. Lo van a acabar matando. Pero dejas aquí la de Kasadin. Pedazo de Sorete. Culeado. Dale más ventaja a tu carry. Pelotudo. Pero bueno, no sé. No pasa nada. Lo terminan matando nomás al Draven. Va a ser primera torre. ¿Para quién? Va a ser primera torre. ¿Para quién? Para Kasadin. Primera torre para el equipo. 330 más de oro. Más todas las placas que sacó Kasadin abajo. Ya son tres mil de oro exactos de ventaja. Dios mío, culo. Es que esto... La Stomp que está pegando solamente el Kasadin, boludo. Tirando placas. Tirando torres. Tirando primera torre. Yendo a lugares exactamente posis. Ah, víncula. No, mentira. Pero el Kasadin rotando cuando debería derrotar teniendo el TP. Para eso tiene la utilidad del TP. No solamente para volver a la línea. En el momento que tenés TP. Puedes tratar de derrotar otra línea. O si en caso de urgencia tirar TP a tu línea. Básicamente. Pero en caso de que tengas TP. Lo mejor que podés hacer es tirar TP a otra línea y sacar ventaja a la otra línea. Y probablemente si la Syndra no iba, se iba a llevar a por lo menos a Ludir. O sea, por lo menos. O sea, ya de por si el TP de Syndra es al pedo. Porque murió ella. Otra vez otro TP. Atención. Bueno, ahí no puede hacer nada porque le metieron el exhaust. Pero. Bueno, aquí se puso un 2 contra 2. Atención aquí. Se puede morir el Draven. El Draven no va a pasar nada. Atención que si se muere el Kasadin aquí. Pide todos los stacks del Mejai. Y él le tira a Nami. Al reino de las sombras. El Kasadin se quedó sin mana. Esto es lo malo. Esto quiero que vean. Lo arriesgado que puedes hacer si no te haces la lágrima. O sea, ven ya Kasadin no tiene mana. Lo bueno que tiene Kasadin es que con la W recuperas no sé cuánto porcentaje de mana que había gastado. Pero. De por si ya. De por si te quedas sin mana. O sea, es una desventaja. Ahora mismo el Kasadin se tiene que ir porque no tiene nada que hacer. Va a tener que ceder la Torre porque no tiene utilidad. Bueno, no sé. Aquí el Kasadin no sé. Se están moqueando aquí. Atención. No pueden cagar matando a la Zaya. No lo cagan matando. Ya con todo el Volibear. Está con todo el Kasadin también. Atención que tiene el Hielo Eterno. No lo van a matar al Draven. Por lo menos no lo van a matar al Draven. El Kasadin que zapa con 2 de vida. El Voli también. Pero se cagó muriendo la Zaya. El Draven que murió. Si no tenés el... ¿Cómo se llama? La Lágrima. Te vas a quedar sin mana rápido. Yo no lo recomiendo. Este básicamente es un Kasadin. O un Player Kasadin. Que va full confiado. Que sabe el daño de Kasadin. Sabe cuánto mete. Cuánto coso. Cuándo forzar. Cuándo no. Ya tiene re clara. Por eso se me hace que no va a ir Lágrima. Además de que Lágrima la tenés que ir cargando periódicamente. Y ya. Si no compraste Lágrima en el primer bug. Que hiciste. Ya probablemente no te la compres nunca más. Pero atención. Aquí lo van a acabar matando a la Syndra. Y toda esa mierda. La tensión la acabaron matando nomás a la Syndra. Es muy grande la desventaja. Bueno aquí el Kasadin rotando. Porque quería acrecentar su KDA. Aquí lo mejor era. Lo mejor era tirar Torre de Medio. Y acrecentar más la ventaja todavía que tiene. Pero no sé. Quiso sacar su KDA. O sea quiso hacer más grande su KDA. Y al final lo terminó haciendo. Pero bueno. No tiró la Torre de Medio. Que probablemente. Bueno aquí si quiere puede dividir al Serath. Son tres niveles menos lo que tiene el Serath. El Serath se tiene que alejar aquí. Porque si no se va a acabar muriendo. Y atención que se puede acabar muriendo el Serath. Atención le tira un básico más. Kamelegan. Es un destructor. Destructor de todo. Uh. Uh. La quedó. Uh. La dejó vendida la Zaya. Ahí tiene que tirar Flash. Tuvo que tirar Flash. Pero ven ya. No le importa nada de Kasadin boludo. Pero ven ya se quedó sin mana de nuevo boludo. Eso es lo que pasa si no te haces el. Si no te haces la lágrima boludo. Te quedas sin mana rápido. Y después terminas siendo inútil. Pero bueno. Debe decir que tu equipo está medianamente feriado acá. Porque puede hacer lo que se le cante el orto. Pero atención aquí. Que puede pasar lo inevitable que es el exterminio. Bah. No el exterminio. Sino una triple kill. Por parte. O una doble kill mejor dicho. Por parte del equipo rojo. Lo bueno que tiene Kasadin. Es que recupera para la cola W. Si quieren les leo acá. Lo que dice la W. Kasadin carga su cuchillo. Lo que provoca que su siguiente ataque. Inflija daño más que personal. Y restaura un 4% de su mana faltante. Aumenta un 20% contra campeones. Pero no le recomiendo para nada. No haces la lágrima. Porque te quedas sin mana muy rápido. Te quedas sin mana muy rápido. Y a pesar de que la W. Restaure un mana faltante. Tu mana obviamente. No lo recomiendo. Igualmente es un 20%. Que ven ya Kasadin ya se quedó sin mana. No puede hacer. No puede forzar nada más. Aquí tira el hielo eterno. Atención lo van a acabar matando. Debe decir que su equipo está feriado. Para que por lo menos. Si él no tiene mana. Que se haga el daño a los otros. ¿No? Nada. 11-1-7. Estompeando totalmente. Y si ven la ventaja. Prácticamente la sacó el solo. Digamos. Aprovechó simplemente los errores del otro. Del ludir. A partir de ahí se empezó a feriar. Quizás la Syndra lo debe estar cagando. Puteando ludir. O sea. Son errores que uno ve en la partida. Y que dice. Uy. Pero cómo puede haber cometido estos errores. Boludo. Pero después uno estando en el juego. Digamos en sí. O sea. Es un juego en el que sí tenés que pensar rápido. Y si no pensar rápido. Ya has cagado. Aquí Kasadin intenta cargar su R. Básicamente ustedes saben que si carga más su R. Más daño tiene. Aquí vamos a ver un engage. Atención. No pueden acabar matando. Atención. Que. Mordekaiser envía. El reino de las sombras. A Kasadin lo van a acabar matando igualmente. Atención. Termina flasheando Mordekaiser. Va a servir prácticamente igual. Atención. Lo termina matando nomás. Al Mordekaiser. También se va a morir. Lo que sería la Syndra. Quedan 3 vs 4 ahí. Atención. No sé si van a querer forzar ahí. No van a forzar nada. El Bordekaiser. ¿Qué hace? Ah. Porque ya tiraron su Render. Bueno. No pasa nada. Quizás fue también mal jugada la línea por parte de la Syndra. Que la Syndra. Básicamente la partida del Kasadin se desvirtuó. Cuando el Bolli quiso. El Bolli quiso gankear. Después en medio. Después tuvo que baquear la Syndra. El control de la línea quedó a favor de Kasadin. Y después se armó el Bardo en la jungla. Y terminaron matando a Udyr. Sacó ventaja el Kasadin. Blablabla. Y. Básicamente pasó eso. Digamos. Este. Pasó eso. A partir de ahí ya se empezó. De toda la partida. Y como ven son unos pequeños. Pequeñas cosas. Lo que pasan. Que. Influyen toda la partida. Boludo. Espero que lo hayan entendido. A. Cómo jugó Kasadin. Y básicamente. El por qué pega tanto este culiao. Porque ya a partir. De. O sea. Con todo lo como que mete. Ya a partir de que tiene el hielo eterno. Ya pega una banda el hijo de puta. Yo lo recomiendo totalmente jugar. Por eso lo recomiendo. Lo recomendé a mi tier list que hice. Del parche 11.6. Así que nada gente. Espero. De verdad que les haya gustado este video. Ya saben si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Todas esas porongadas. Síganme en mis redes sociales. Que van a estar ahí. En la descripción. Yo soy Electronice. Y nos veremos. En otra. Perros.